Como este libro está bien íntimo, queríamos conocer un poco más de ti. Por ejemplo, tú naciste acá en Santiago, ¿no? Nací en Santiago, sí, nací en Santiago. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Uy, una infancia preciosa. Lo que pasa es que después me crié en Viña, pero vivía en La Reina, con mi papá, con mi mamá. Y me crié en Viña, entonces me fui muy chico, me fui a los cinco años a Viña. ¿No recuerdas mucho de Santiago? De Santiago particularmente no, me acuerdo de estas cosas de mi casa, pero no me acuerdo como de, no tengo tan vivos las imágenes porque era muy chiquito. Tu papá el otro día se acordaba de que desde los tres años te llevaba para TVN, me parece. Sí, yo creo que sí, era muy chico, sí, fui muchas veces y lo pasé muy bien y nada, me gustaba mucho ese movie. Vete chico.